A ver, para la banda, para la banda que conoce, para los grandes amigos que saben de las aves, de los pajaritos, cheque usted la belleza de la naturaleza. Esto es aquí donde yo chambeo, es decir, abajo de su nido. Pues aquí es donde yo trabajo, carnales. Aquí es donde yo le meto la matemática y hacemos la cirugía. A ver, para aquellos que saben de esto, es un nido de colibrís. Son los colibrís sonideros porque ya hasta se acostumbraron a mi voz, a mi ruido. Siempre les ando hablando y vi ahí desde que la mamá empezó a crear su nido. He escuchado historias de la banda, ¿verdad? ¿Qué onda? Se van a hacer virales. Mira nada más, qué chuladas, se van a hacer virales. Entonces, ya no caben en el nido. Qué bonito, qué bonito. A ver, la banda que sabe ahí de los colibrís, ¿qué significa esto? Si se dan cuenta, está aquí, si estiro las manos, los puedo agarrar. Entonces, pues ya se acostumbraron a mí. Ellos me escuchan y tranquilos, como si estuviera yo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que quería compartir con la banda, con la banda que me sigue. Les comparto que este nido ya es el tercer año que viene la mami aquí a poner ahí sus huevitos y a darle vida a la hermosa naturaleza. La belleza, la belleza de la naturaleza. Eso es tan hermoso que, bueno, este... Yo disfruto mucho de ellos. Disfruto mucho de ellos. Me la paso súper chido. Me la paso súper bien. Ya crecieron, ya no caben, ya no caben ahí los canijos. Ya quieren volar, ¿verdad? Y yo creo que... Yo no sé si sea la misma mamá la que regresa año con año. No sé si este... Sea uno de los hijos. Enfrente de aquí, de mi casa, también ahí hay otro nido de otra mami. Y inclusive a ellos... Ahí fue donde aprendí un poquito más de ellos a través de la observación. En un tiempo creí que los habían abandonado y le daba yo juguito de naranja, gotitas de juguito de naranja. Pero no, después me di cuenta que no, que sí venía la mami por la noche. Inclusive con ellos. Este... También, ya que nacen, la mamá no sé a dónde se va en las noches. Pero viene a darles de desayunar, comer y cenar. Inclusive la ramita la tuve que amarrar ahí con los zip ties o con los cinturones. Para que no se movieran, ya que se movía mucho con el aire. Y pues... Ahí corren peligro de que se caigan y se descalabren, ¿no? No, pues cuándo se caen y adiós. Babalú. Pero bueno, este video lo voy a guardar para... Para la historia. Algo chido, algo bonito. Ya escuché por ahí a la mamá. Ya anda por ahí la mamá. Este... Es algo chido. Acá hay veces que ya... Con observarla, hay veces que cuando viene a darles de comer... Viene a... A esta... Plantita que tenemos acá. La azalia. O salia, no sé cómo se llama. Y de pronto se acerca acá volando hacia mí. Y me retiro para que les dé de comer. La dejo que les dé de comer y nuevamente regresa. Se va. Y ya regreso y sigo chambeando, ¿no? Digo, la vida es una... Hay que vivirla. Dicen que... Solamente tenemos una vida. Y tú decides si disfrutarla. Y también decides cómo acabarla. Y yo decido disfrutarla. Compartiéndola con todos los seres vivientes, ¿no? Ya soné medio. Pero bueno. Compartiendo con la banda. Que Dios nos los bendiga. Banda, feliz y bendecido. Fin de semana. Yo sigo disfrutando de mis aves. ¿Verdad? Era nada más. Bueno, de mis aves es un decir, ¿no? Pero... A mí me gusta que sean libres, ¿no? Que sean libres. Que no sean en jaulitas. Porque ellos también sufren. Nada más. Qué chulada. Y siempre nacen de a dos, ¿eh? Bueno, no sé si siempre sea el caso. Pero a mí me ha tocado que siempre nacen de a dos. ¿Verdad? Ya si se van a hacer virales, no manchen. Ja, ja, ja. Qué bonito. Era nada más. Como hermanitos. Qué buenos hermanitos. Bueno, ustedes, a mis hermanos, los dejo. Feliz y bendecido fin de semana. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y acuérdense, haga el bien sin mirar a quién. Para que la naturaleza lo quiera, lo aprecie. Y también le lleguen las buenas vibras, ¿no? Sale, canales. Ahí estamos. Ahí estamos. Esos también escuchan cumbia y salsa. Ya hasta se la saben, ¿eh? Ahí nomás por compartirles. Porque siempre andamos ahí escuchando música. Ya escucharon a su mamá. Ya anda por ahí la mamá. Ahí nos vemos, canales.